Bueno, en este video vamos a tomar un balón Ok, o una pelota, lo que tengamos en casa Nos colocamos frente a la pared Y vamos a lanzar del pecho hacia adelante Ok, sale Lanzo y regresa Lanzo y regresa Lanzo y regresa Igual ahí mismo podemos cambiar Vamos a llegar a 10 Lanzamientos y cambiamos Ahora primero que rebote en el piso Y luego en la pared, sale Fuerte, piso, pared, eso es, muy fuerte Del pecho al piso de la pared Igual 10 lanzamientos y luego cambiamos Como si estuviéramos haciendo boliche Por abajo Ok, vamos a cambiar Sale Por abajo, rebota en la pared, regresa Podemos utilizar ambas manos Ok, pero tengo que levantarme Y luego agacharme No puedo estar sentado Ok, después de ahí vamos a cambiar Arriba solamente una mano Lanzamos Una vez con derecha Y una vez con izquierda ¿Listos? 10 lanzamientos con cada mano Y ahí vamos a terminar No puedo ogl** Tres, hermano Tres, hermano Tres, hermano Tres, hermano Tres, hermano